Hola a todos, bienvenidos a mi canal, me llamo Camitán Patiño, me voy a cantar de una canción que se llama Al otro lado del silencio, ojalá les guste, de Ángeles y Infierno. Música Veo los ojos por un instante y te veo a ti Imagínate a mis han durado un pasado feliz Sueños que nunca llegarán, ese la dirá Tu nombre escrito en la pared, en el viento varán Calla amigo, al otro lado del silencio Calla amigo, al otro lado del silencio Canciones que inamoran lugares, sueño para ti Los mágiles que nos han borrado, me hace sentir Sueños que nunca llegarán, ese la dirá Tu nombre escrito en la pared, en el viento varán Calla amigo, al otro lado del silencio Calla amigo, al otro lado del silencio No, 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 no. Bien, al otro lado de silencio Bien, al otro lado de silencio Calle, amigo, al otro lado de silencio Calle, amigo, al otro lado de silencio Calle, amigo, al otro lado de silencio Muchas gracias por todo Ojalá les gustó este cover Y te veo en mi otro canal ¡Chao!